Bienvenidos, McFly, a este primer episodio de El Pelipodcast. Yo soy César Pelicómic y a mis invitadas las tengo que presentar a las dos de una vez porque solamente hay una cámara para las dos, no había más presupuesto. Así que de una vez las presento entre dos uno, a su izquierda, mi hermana, Fabi Monavi. Buenas. Y a la derecha, mi esposilla, Andro Gidec. Ay, por acá estoy. Ahí estamos. En este primer episodio de El Pelipodcast, pues ellas van a ser caras conocidas, caras recurrentes porque la idea de El Pelipodcast, para darles contexto de cómo va a ir todo este formato, es que pues tengamos tertulias, tengamos charlas así relajadas entre todos nosotros. Ellas van a repetir mucho la alineación. Luego no hay rotando ahí otros invitados. Luego si se aburren de mí, pues hasta yo roto y hay otra persona aquí diferente. Los que están en YouTube también lo pueden dejar de una vez en los comentarios qué invitados les gustaría ver aquí en El Pelipodcast. Y muchas gracias por estar en esta primera edición donde ganó Spotify, ganó YouTube y ganó El Cine. Bienvenidos al Pelipodcast. Yo ya estoy que me hablo de La Sirenita, definitivamente. Necesitamos hablar de ese tema. Ese es el primer tema de hoy, La Sirenita. Pero para no empezar así tan duros con el tema de la polémica, pues nada más vamos a empezar con primeras impresiones de la película. Aunque eso también es polémico, ¿no? Porque si te gustó, te compraron. Exacto. Y si no te gustó, eres rapista. Definitivamente. Especialmente cuando nosotros hicimos nuestras opiniones hace como una semana porque tuvimos la oportunidad de ver la película antes, como muchas otras películas. O sea, es normal que a veces como creadores de contenido, como prensa, como invitados incluso especiales, aún no lo dejen ver la película antes. Y específicamente con esta película fue como, ah, te compraron, te gustó, entonces te pagaron. Y fue como, ah, claro que no, ni que no nos hubieran escuchado hablar antes de otras películas bien mal. Pues simplemente, o sea, no te van a creer. Tú vas a decir, no, no me pagan, pero igual ese es el argumento. Sí, no. Sí te pagaron. Nunca creen. La pregunta no es si te pagaron o no, la pregunta es cuánto. Exacto. Pero... ¿Cuánto nos pusieron para nuestra boda? Ay, basta, basta. La verdad es que sí, esas cosas fueran reales. Tal vez para algunos influencers son reales, pero ojalá para nosotros fueran reales porque uno no vive de ir a funciones, uno no vive de paqueticos, uno no paga renta con gorras y camisetas, pero bueno. No, porque también, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, tal vez no les pagan efectivo, pero sí les pagan, no sé, con experiencias, les pagan con que pueden conocer a los actores, con fotos, con entrevistas. Y, pues, evidentemente uno con eso tampoco paga rentas, pero ese tampoco es el pago. O sea, lo que tiene que entender la gente es que ese tipo de eventos son cosas que todos los influencers iremos, pero nunca ha sido una paga para hablar bien. Exacto. O sea, nuestra opinión no puede estar condicionada porque estuvimos en alfombra y porque conocía a Healy Bailey o porque conocía a Tom Cruise. O sea, si la película está buena, está buena. Exacto. Si está mala, así me haya sacado un selfie con el protagonista hace cinco minutos, yo tengo que decir que está mala. Y no nos van a dejar de invitar porque la película, o sea, porque digamos la verdad, ¿no? Nadie nos puede pagar para que digamos que está buena o que está mala. Eso es lo que tienen que entender. La invitación a las premieres no está condicionada. Entonces, si no nos gusta la película, lo podemos decir abiertamente y nos van a seguir invitando y mucho menos nos pagan. Entonces, tienen que estar conscientes de que nos gusta una película, vamos a decir que nos gustó y por qué. Y si no nos gusta, también lo vamos a decir. Así que aquí nadie va a mentir. Sí, total. Además que en esas invitaciones, lo que las productoras o todas estas empresas que manejan las películas, lo que quieren hacer es promocionar la película. O sea, es como que la gente se da cuenta que está en cine, pero a ellos no, o sea, ellos nos invitan como para difusión de eso. O sea, publicidad sí la estamos haciendo, obvio. Sí la estamos haciendo publicidad porque... Pero no nos pagan por decir que está buena. No, eso no pasa. O sea, no pasa. Pero bueno, yo creo que esto era un desahogo para todos. Era un desahogo, no, porque yo no podía empezar este podcast y no decía, oigan, no me han pagado. Este set no es patrocinado por el ratón. Ojalá. Tranquilos. Estos micrófonos... Bueno, estos micrófonos no los patrocinó nadie. Es más, también hay personas que se toman algunos comentarios demasiado literales y no entienden el sarcasmo porque en Twitter tú pusiste que alguien se va a dar cuenta que nos pagaron, no sé, que el ratón nos pagó la luna de miel. Y alguien puso, tu esposo admitió que Disney les pagó la luna de miel. Es como, ¿qué rayos? Como Disney nos va a pagar una luna de miel. El contexto. A Europa y nunca hablamos de Disney en la luna de miel. O sea, si nos pagaran la luna de miel tendríamos que haber hecho algo. Ese es el tipo de cosas que vamos a siempre dejar claras. O sea, sabiendo que no nos han pagado las opiniones que, vamos a decir aquí a la sirenita, que justo vamos a pasar a eso, son opiniones sinceras. Y de hecho, bueno, yo les adelanto, la mía a mí me pareció normal. La verdad es que estoy muy en medio. A veces la gente cree que cuando uno está en medio es porque quiere quedar bien, ¿no? Y no siempre la película resulta ser un bodrio, pero tampoco es una obra maestra. Y a mí me parece la sirenita. O sea, una película entretenida, no me la pasé mal, pero es un 5 o un 6 de 10 para mí. Pero no sé, por ejemplo, ¿qué te parece a ti la sirenita en general? A mí, como yo, siempre los live action de Disney los juzgo según la fidelidad que tienen con su versión original y también la originalidad. O sea, es raro porque los live action siempre son de extremos. O sea, a unas personas les gusta que sea idéntico y a otras personas les gusta que sea muy diferente. Entonces, yo les doy mi ejemplo. Cruella para mí es el mejor. ¿Por qué? Porque no te cambia el canon, por así decirlo, pero es una precuela. Es como algo nuevo y no cambia el canon. Bueno, ya vamos a entrar a temas de cambiar el color de los personajes. Eso lo hagamos ahorita porque eso es cerca. Porque eso también pasa en Cruella. La sirenita es un live action idéntico a su original. Si a mí me gustó la original, pues claramente me va a gustar el live action porque es idéntico. O sea, es idéntico. Entonces, ¿sí te gustó? Sí me gustó la película, claro. La disfruté, pero el hecho de que la haya disfrutado no quiere decir que yo diga, ¡ay, es perfecta! No. O sea, hay cosas que yo del original digo, ¡me faltaron! Porque pues, aunque es idéntica la historia, porque quiero aclarar, la historia es idéntica. Pero hay cambios, claro. ¿Y Fabiola? A mí la película como live action me gustó. Le pagaron. Ah, no puedo. Es una buena película. Yo salí de la sala diciendo que la disfruté porque, como estaba diciendo Andro ahorita, justamente es eso, que es igual a la original. Si nos gustó la original, nos va a gustar esta, nos va a gustar las canciones, nos va a gustar la historia porque es exactamente la misma. Pero hay cosas que, obviamente, no están perfectas porque la película no es perfecta. Hay cosas que me gustan más de la original. Por ejemplo, Úrsula me gusta mucho más la de la original. Sebastián y el pez también me gustan mucho más de la original. Eso lo podemos hablar ahorita porque también... Entonces, hay cosas que me van a gustar más de una y de otra. Entonces, no considero que sea una mala película. Me gustó. La disfruté. Tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas incluso mejores que la original. Entonces, no puedo decir que no me gustó. Es que, finalmente, el cine y las películas también son subjetivas. Solo que con esta película se armó la polémica por todo este tema. Tiene que ser blanco, negro. No puede ser gris. Pero es como si yo digo que me gustó Rápidos y Furiosos y hay otra persona que la odia. O sea, hay personas que dicen, no, es que es un asco, no tiene guión, la lógica. Pero como que no se genera tanta polémica. No van a juzgar tanto tu opinión. Pero ahí es donde uno ve donde había gente tan obsesionada con que, si yo odio a la sirenita, también la tienen que odiar. Y si no, les están pagando, están mintiendo. O sea, no podían soportar que a alguien sí le guste la película. Sí, es que, no, ese es el bando. Digamos, ustedes vivieron esa parte del bando porque a ustedes les gustó. Entonces, ustedes salieron del cine y dijeron, ah, está buena. O subieron un TikTok, un Ril, lo que sea. Y dijeron, está bien. Entonces, vivieron ese extremismo del, les pagaron y ya. Yo, por ejemplo, que dije, no me gustó tanto. Entonces, fui atacado también del otro extremo. Que el otro extremo es, no te gustó. Pero, entonces, eres Hitler. Que ya me desmonetizaron por ese mismo nombre. Eres, o sea, seguramente eres un RAS, masquista. Porque ese es el otro extremo. O sea, en esta película se polarizó tanto la cosa de forma absurda. Que, como te digo, no había blancos o negros, solo gris. Y entonces, a mí, que yo decía, no, ni siquiera dije que no me gustó. Ni siquiera dije que estaba fea. Dije, X. Es que tú, desde el principio, ya tenías un RASismo interiorizado. Y ya siempre odiaste a la actriz. Y no entiendo cómo es eso que eso no fue terminada y toda la cosa. O sea, y ustedes que decían que sí, pues la gente no. Entonces, las pagaron. No hay un punto gris. De hecho, no lo va a haber. Y el tema, digamos, ahorita tampoco vamos a empezar a hablar como para cambiar la mentalidad de las personas. O sea, simplemente, yo siento que la película, al final, una de las más polarizantes de la historia. Y termina siendo una película gris. Porque hasta la crítica, creo que Rotten le puso 60 y punta, ¿no? 70. Y estaba ahí normal. O sea, es una película que incluso los críticos pueden decir, bueno. Sí, es que... X, pero no es una obra de arte. Exacto. Pero si creen que es el mejor live action. Yo no. Hasta ahorita de Disney, ¿no? Yo no. No, a mí me gusta más Cuella. Oh. Ajá. Bueno, exacto. Como les digo, yo siento que los live actions se dividen en muchas secciones. Porque están los que son demasiado iguales, los que son demasiado diferentes. Pero así de live actions muy, muy parecidos a sus originales. Para mí el mejor es La Bella y la Bestia. Y luego Aladdin y luego este. O sea, como que van en ese orden. Sí. O sea, sí me gustó la película, pero no me pareció el mejor live action. Nada que ver. No, El Rey León para mí está de última. Ni hablemos. Nada que ver. No, y que gustó El Rey León. Todo el problema. Los animales que no transmitían emociones porque los quisieron hacer muy realistas. Justo. Ese fue uno de los errores del Rey León y para La Sirenita. De esta película también. Y para La Sirenita es como si hubieran querido caer con la misma piedra otra vez, ¿no? Que ven que los animales reales así, o sea, tan realistas, tan intentos de realistas, no funcionan muy bien a la hora de transmitir cosas y hacen un cangrejo. Y yo sentí justo que Sebastián se salvó un poco por el actor de doblaje. Que le dio una vida excelente. Entonces uno quiere a Sebastián por el actor de doblaje. Pero a veces hay un punto de la película en el que uno siente que es el actor de doblaje el que está haciendo totalmente todo y uno solo ve una cosa súper fea. Yo creo que un cangrejo no puede tener expresiones. Y es solo la voz. Un pez no puede sonreír. A diferencia de la película original que Sebastián se roba la película. Claro. No, y de hecho yo estuve investigando para mi video de YouTube como de diferencias y Disney decidió cambiar a Scuttle, que antes era una gaviota. Y dijeron, no, que no sea una gaviota, que sea un pez de Alcatraz del Norte. Para que se pueda sumergir y hablar debajo del agua. Y en eso sí quisieron hacerlo realista. En Flounder quisieron hacerlo realista. Ay, escojamos un pez, ángel, no sé qué. Pero en Sebastián escogieron este cangrejo que tiene los ojos salidos. Se llama cangrejo fantasma, algo así que estuve investigando. Y ese cangrejo se ahoga en el agua. Entonces es como, para el ave y para el pez seamos realistas, pero para el cangrejo no seamos realistas porque él no puede sobrevivir debajo del agua. Es un cangrejo que vive en la arena. Es un cangrejo que vive en la arena, se va para el agua, pero no puede sumergirse. Entonces ahí es donde uno dice, ok, ¿vas a ser realista o no vas a ser realista? Igual, ¿para qué vas a ser realista en una película de sirenas? No necesitas ser realista en una película de sirenas. Y de repente sale una cosa gigante con tentáculos, no que es Úrsula. Exacto, exacto. Y las sirenas y un rey tritón. Entonces, o sea, yo el realismo sí me dio mucha molestia por el tema de que al final es eso. No te conectan nada los personajes, no te conecta nada el cangrejo. Me dio risa cuando el ave lo suelta al mar y él grita, pero justo es la actuación. Claro. La parte de la voz, pero lo que ves ahí es un bicho cayendo. Es una cosa rojita cayendo. Que te da igual, ¿no? Claro. El pez está asqueroso. De hecho, tú compartiste una imagen de Flounder con la IA. Compartí una imagen de cómo la inteligencia artificial hizo mejor a Flounder que el pescado del atún, que es hoy en día. El pescado del atún. Sí, pero bueno, yo creo que ahora sí hay que hablar del tema potente. Pero si pensábamos que los animales iban a tener algo de polémica, pues totalmente no. Bueno, la polémica viene en torno a la protagonista de la película que le viene a cambiar el color de piel. Y eso va a ser importante. O sea, yo la verdad voy a dar mi opinión ya en este punto. Me da igual. O sea, ya me han dicho de todo. De todo cancelado. Pelicancelado. Ya es pelicanceladísimo. Y yo mantengo su opinión porque yo no considero que esté mal. O sea, y en un debate y todo lo podemos hablar. Pero igual quiero saber si a ustedes les da igual. O sea, o si les gusta. O si también dicen. No, pues hubiera preferido la pelirroja. Yo hubiera preferido una actriz pelirroja blanca que me acordara a la original. Sí, pero... Cancelada. Cancelada. Canceladísima. Pero yo lo que quiero dar a entender, y fue lo que dije en uno de mis videos, es que si opinan lo mismo que yo, que dicen Ah, a mí me hubiera gustado una sirenita pelirroja, no están siendo racistas. Eso no es ser racistas. O sea, es simplemente lógico que parte de la magia de live action es querer volver a revivir y ver exactamente igual ahora en la vida real a lo que de niños veíamos animados. Y eso está bien. Entonces, si quieren una sirenita pelirroja blanca, está bien. Y eso no es ser racista. Los racistas, cuando ya comienzan a insultar a esta actriz que eligieron y comienzan a poner comentarios racistas, o no ven la película, o piensan que es mala, etc. Entonces, a mí me hubiera gustado más ver una pelirroja. Sí. Por eso soy racista. No, pero sí tengo que decir honestamente que a mí me gustó mucho esta sirenita cuando la vi. Siento que tenía mucho la esencia de la sirenita original. Es como muy dulce, es como muy inocente, como que cautivó muy bien la energía que tiene la sirenita original. Entonces, creo que como actuación no tiene nada criticable. Lo que se le puede criticar, que ni siquiera es criticable por culpa de ella, es en cuestión de gustos. Sí, me gustó cómo se ve o no me gustó cómo se ve, pero en la película a mí me gustó cómo actuó y me gustó cómo representó al personaje, aunque físicamente no se parezca en absolutamente nada. Pasó de Fabi racista a Fabi comprada. En un segundo. En un segundo, en un segundo. En un segundo, los dos bandos las antorchas porque no hay blanco y negro, ¿no? O sea, yo voy a hacer retuit de lo que dijo Fabi porque exactamente igual pienso, pero a mí lo que me causa como cuestión es porque a veces las empresas, ya cualquiera, o sea, no Disney, sino cualquier empresa que hace películas, toma decisiones como unas muy coherentes y otras como que muy raras, por así decirlo. Y yo digo, bueno, la sirenita ya es como es, ya eligieron esta actriz, tal vez no me gustaba para recordar mi infancia, pero bueno, lo acepto, no pasa nada, no la voy a tratar mal, ni le voy a decir cosas, ni voy a ir a dejar de ver la película. Pero a veces digo, listo, ok, la escogieron, pero ¿por qué la característica física más importante de Ariel decidieron quitarla? Porque, de hecho, la característica más importante de Ariel ni siquiera es el color de piel, es el color de pelo. O sea, si tú a Ariel, original del 89, le pones pelo amarillo, es la Bella Durmiente, es cualquier otra princesa. O sea, la característica de Ariel así es, es el pelo rojo. Entonces, ahí es donde digo, bueno, ya pusiste a esta actriz, Halle Bailey, lo hizo súper bien, es una gran actuación, pero hay decisiones como la de los animales, como la de, ¿por qué no le pusieron el pelo rojo intenso? Para uno decir, sí, es la sirenita. De hecho, se lo hubiera visto muy bien. Se lo hubiera visto muy bien. Se lo hubiera visto bien. Yo compartí en mi video de YouTube una imagen, por ejemplo, de Rihanna, con el pelo así rojo, rojo, rojo. Se ven súper bien. O sea, no es como que tú digas, ay, se les ve mal el pelo rojo a los que tienen piel oscura. No, para nada. Entonces, son como esas decisiones que no dicen. No le quites la, como, como la característica más importante. No, y al final todo esto es por la representación. O sea, porque, digamos. Es que las rastas es algo representativo de las personas de test negra. Le hubieras puesto rastas rojas o le hubieras puesto cabello liso rojo. A, o sea, es decir, yo, lo que vi en el cine fue un naranja tirando a café. O sea, yo, parece café, yo no lo vi rojo. De lejos parece café. Entonces, yo digo, no, la verdad no me importa si son rastas o si es pelo liso. Simplemente que sea rojo, sea rojo así intenso, que tú la veas desde lejos. Uy, sí, esa es la sirenita, esa no es la hermana, que ni me acuerdo cómo se llaman las hermanas. Entonces, pues, ese es como mi gran pero de su apariencia. El pelo. El pelo. Claro, como dije ahorita, yo tampoco estaba muy de acuerdo con que pusieran al inicio castear. No, no. Racista. Racistandro. No, o sea, simplemente estoy de acuerdo de que para mí la magia de los live action es ver en la vida real lo que vimos cuando éramos pequeños. Es como una especie de juego. Es como, ay, ¿a quién van a castear? Es cuando en Marvel tratan también de castear a un personaje. Ay, ¿qué actor se parece para que lo casteen? Sí, sí, sí. Es como algo divertido. Y no es parecido al clásico. Exacto. Pero, pero sí, digamos que ya viendo la película como tal, juzgándola como tal, me encantó también la sirenita, su, como su esencia. Su voz. Su voz es espectacular. Pero la apariencia no me gustó en cuanto al pelo y a sus atuendos, porque lo mismo. Como le cambiaron todos los atuendos, a Úrsula la dejaron igual, a Tritón lo dejaron igual, a Eric casi igual, pues porque tampoco es que tenga el súper atuendo. Pero a ella le quitan el típico vestido rosado, el típico vestido con el moño azul, le quitan el vestido de novia, le quitan el vestido que brilla, le quitan el vestido cuando Scorrell le pone como una bandera blanca. O sea, la gracia es ver realidad en la vida real, la ropa de la muñequita. Pero, ¿qué te van a decir a ti? Te van a decir, no, pero es que entonces mira el clásico. Ese es el argumento, ¿no? Y esta es una nueva generación y que las nuevas niñas tengan un área al negra, ¿no? Pero que justo estás hablando de volver a revivir lo mismo, pero en live action. Es que si no, no es un live action. Si no, no sería una adaptación fiel, sino sería... Una nueva reinterpretación, así decirlo. Porque si es multiverso, a mí qué me importa, ¿no? Si es el multiverso, en infinitas realidades, pues todas las princesas son de todos los colores, dependiendo de la realidad donde estén, ¿no? Y hasta hay una bella durmiente negra, que es el multiverso. Pero nadie está vendiendo aquí multiverso. Aquí en el tema de los live action y todo, están vendiendo lo mismo con personajes que se supone que están adaptando fielmente lo que ya conocemos. Y que te los están cambiando por todo el tema de la representación y toda la cosa. Yo simplemente, o sea, yo digo lo que había dicho en mi video. Y es el tema de que el personaje, cuando uno ya lo tiene preconcebido, es complicado. Es irrelevante tu edad. Porque también es otro argumento. Es que tú tienes 40 años, 30 años, ya no debí importarte esas películas. ¡Sí me importa! Sí, también decían como, ah, si los niños no se están quejando, ¿por qué los adultos sí? Yo crecí con eso. Y si hay niños que se quejan también. ¡Ah, una niña! Sí. En la primera, una chiquita dijo, me chocó Ariel, ¿no? Bueno, no estaba hablando de la actriz precisamente. Sí, sí, sí. Pero a como salieron esos TikToks de niñas diciendo, mamá, es como yo. También hay otros TikToks que salieron de niños diciendo, esa no es Ariel. Sí. No, o sea, es muy dividido todo. No es como que los niños todos son así. Entonces depende de la persona, independientemente de la edad. Te puede gustar o no te puede gustar. Yo simplemente digo, ya lo tenía preconcebido así. Y fue como cuando dije en el video. Pero el día que hagan, quitando ya el tema de la representación y todo, y solo quedándonos con los personajes. El día que hagan un live action de Shrek y digan, o sea, todo va a ser igual, pero los ogros van a ser azules. Y no cambia la historia. No cambia absolutamente nada. La única diferencia es que Shrek es azul. Y parecen pitufos. Porque sí. Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues ninguno. Yo me puedo quejar. Y no es que odio el color verde, el color azul. No es que detesto y siento un odio interiorizado hacia cualquier cosa que tenga que ver con azul. Es que simplemente el personaje ya era así. Y yo digo, pues ya, adáptalo verde. Pero aquí vamos con el tema de la representación. De la representación. Lo que las personas están diciendo, que la representación sí importa. Que eso es algo que se escuchó muchísimo durante la promoción de esta película. Nadie tiene que representar a ogros azules porque no existen. Pero sí se tiene que representar más a las personas de raza negra que se dicen que a lo largo del tiempo por el racismo no han tenido tanto foco en la pantalla. Entonces, aquí es donde uno tiene que decir, está bien que hagan adaptaciones en live action cambiándole completamente la imagen a un personaje que ya existía, volviéndolo negra, para que haya más representación o hacen nuevos personajes de raza negra para ahora darles representación y darle su propia historia nueva. Y es que ya hay una princesa también que adaptar. Adaptar, ni siquiera se la tenían que inventar porque ya Tiana es negrita. Pero, ¿qué dicen las productoras? Que eso a mí también me choca un poco. Entonces, viene una productora y dice, ¿qué vende más? ¿La polémica y hacer a Ariel negra o adaptar a Tiana? Pues, hacer a Ariel negra. Entonces, para mí, la verdad, para mí es más racista pensar que los negros que ya existen originales, los personajes negros que ya existen originales y que se pueden representar y que igualmente van a tener taquilla y la gente los va a ir a ver, que esos no tengan representación porque no los adaptan porque prefieren volver negros a los que eran blancos. O a los que eran pelirrojos, a los que eran rubios. Entonces, no te adapto a Tiana, mejor te agarro y te doy a Ariel o hago a la Bella Durmiente y hago a Blancanieves y la pongo morena porque ya no es Blancanieves. Aunque Ariel es mucho más icónica y mucho más conocida que Tiana. Entonces, también se podría ver como... Exacto, pero... Quieren ponerle representación en una princesa que mucha gente va a ir a ver. Claro, claro, pero es que las cosas se empiezan por un lugar. Antes de la película de Black Panther, nadie era tan fan de T'Challa. Y el cine lo llevó a la grandeza y la gente conectó con T'Challa. Y T'Challa es un personaje negro importantísimo en el cine y todos lo amamos. Al personaje. Y a muchos que se han hecho así desde cero. En ese sentido, Marvel no tuvo miedo. Porque, ¿qué puede haber dicho Marvel? Lo mismo. Puede haber dicho, ah, pues en este momento Iron Man es más conocido. Entonces, hagamos un Iron Man negro en vez de sacar la película de Black Panther. No. Iron Man, déjalo como está y saca a Black Panther. O sea, sí hay personajes para sacar. Yo creo que se demuestra el éxito también de personajes diferentes con películas como, yo que sé, Encanto. Donde un personaje no tiene el color de piel súper blanco porque son representaciones como más mestizas, pues tipo Colombia. Y se vuelve súper popular. Hay otras películas que no se vuelven populares, pero es como todo en la vida. O sea, hay unas que pegan más que otras. Y esta pegó muchísimo. Y es un personaje que, a fin de cuentas, si en unos 20 años hacen un live action de Encanto. De Mirabel. Yo no voy a querer que a Mirabel la pongan con... Rubia. Rubia. O sea, es que no es el tema de que uno odie eso o no le guste eso. Es que si tú lo viste así, luego en el live action lo quieres ver de la misma manera. Hay personajes que se pueden volver muy famosos y son nuevos y son diferentes. Y es que cuando a uno le tocan la nostalgia, la verdad, es muy duro. O sea, vamos a ser realistas. Cualquier cosa que nos toque la nostalgia, que sean personajes del pasado, ya sean películas animadas, ya sean películas live action. O sea, sea lo que sea, siempre tú, como fan, vas a querer ver algo parecido a lo que viviste. No, y hay personajes que también, obviamente, o sea, como son más conocidos y todo, pues, causa más escándalo cuando hay cambios así. Es como cuando iban a hacer la del Superman negro. No, no es lo mismo que te cambien la raza de Superman a que te cambien la raza de, no sé, o el género de ancestral de Doctor Strange. En los cómics es su hombre. Y Tilda Swinton, ya el ancestral que todos conocemos y amamos, y es un personaje más secundario, ¿no? Entonces, genera más escándalo. Ariel, las princesas superhéroes superconocidas, ¿no? Entonces, yo siempre apelo a ese punto. O sea, yo siempre apelo a ese punto. Que la gente entienda que hay una diferencia muy grande. Porque la palabra racismo, yo diría, de verdad, busquen en el diccionario para que vean lo que realmente significa. No, es muy fuerte. Y hoy en día hay muchas palabras que se les dice a la gente así, como si nada. Como si fuera a decirle tonto. Como si fuera a decirle hola. No, y son palabras muy fuertes. Es un odio así brutal que le atribuyen a una persona hacia un colectivo específico o hacia una persona de un color de piel específico. Que, o sea, sin ningún sentido. Sin ningún sentido. Y es que la gente lo que tiene que entender es que si uno realmente tuviera un racismo así interiorizado, brutal, yo no iría a ver a Cruz de Spider-Verse. Porque yo digo, no soporto que el protagonista sea de ese color. Y eso sería un comentario superracista. O no iría a ver Capitán América 4. Me hubiera molestado que Steve Rogers le hubiese dado el escudo a Falcon cuando en los cómics es Falcon. Y había gente que quería a Bucky, pero no. Porque en los cómics es Falcon en Capitán América y está bien con la nueva generación. Y está perfecto. ¿Cuándo me hubieran visto a mí quejarme? Si Marvel dice, reboot después de Endgame, Steve Rogers negro. ¿Para qué van a ser Steve Rogers negro si tienen a Sam? Entonces, el camino correcto fue irse por Sam. Y ahora va a ser una muy buena película, espero. Taquillera, mucha gente la va a ir a ver. Capitán América 4, así como se fue a ver Black Panther, la gente va a ver a Cruz de Spider-Verse. La gente ama a Miles Morales. La gente no quiere ver negro a Peter Parker, la gente quiere ver a Miles Morales. Eso es lo que no entienden. Yo hago esa clase de comentarios y simplemente gente que era muy cerrada, que dice, no, pero es que entonces sí, sí los odias. O sea, yo digo, ve a buscar el diccionario para que entiendas que de verdad estamos muy lejos de entender a veces el concepto de las cosas que decimos hacia los demás, ¿no? Si algún día no estás de acuerdo con un casting, puedes decirlo sin miedo a que te funen y te cancelen. Simplemente es un casting. Simplemente es un casting y ya está. La conclusión de la sirenita es gustos. Es cuestión totalmente de gustos. Van a haber personas que les va a gustar esta sirenita, que les va a gustar la película. Van a haber personas que no y no tienen que pensar que es racismo si no les gusta o no tienen que pensar que son fanáticos extremistas y sí les gusta. O sea, al final hay personas que se van a sentir tristes de no ver una pelirroja y hay personas que les va a encantar esta nueva adaptación. Entonces, al final, la conclusión de la sirenita es gustos. Pero claro que hay gente así. No, claro que sí hay. Tampoco es tapar el sol con un dedo y decir, no, en el mundo no existe racismo. Y eso sí me parece terrible. No, yo quería comentar eso. Yo nunca había visto tanto racismo. Como en los comentarios de mi video de la sirenita. Y yo le dije a César fuera de cámara que me sorprendió mucho porque yo nunca había visto gente realmente tan racista. Que yo digo que es porque no les importa decir cosas tan fuertes porque no van a ser cancelados. Porque son personas desde un perfil falso. Pero que hayan comentarios como... Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de tener foto con la actriz. Y que en esa foto dijeran cosas como de... Ah, se les coló una sirvienta. O el pelo está horrible porque el pelo de los negros es horrible. Eso es muy racista. Oye, revisa que no te hayas robado la billetera, ¿no? O sea, cosas así. Y si hay personas así. O que se va a poner a rapear. Y yo sé que hay mucha gente que también se escuda en el humor negro con eso. Yo... O sea, yo la verdad he vivido mucho en ese ambiente donde veo mucho humor negro. Y la verdad hay veces que el humor negro en ocasiones a mí me ha dado risa. Otras veces no. Y digo, bueno, pues ya no. También es subjetivo para... Depende de la persona. Cuando se cruza la línea de cuando el humor negro... O sea, ya es justificable. O cuando ya de plan es un comentario totalmente fuera de lugar, ¿no? Y es justo lo que decía Fabio al principio. Que hay mucha diferencia. Y una diferencia muy abismal entre decir... Oye, no me gustó este casting. Hubiese preferido a la peli rojita porque ya tengo el personaje así preconcebido. Es diferente de eso. A directamente decir, oye, te va a robar la billetera. Se va a poner a rapear. O... O sea, etcétera, ¿no? Porque ya... Sí. Y hay gente extrema diciendo cosas así. O gente de por sí diciendo... Esa película ya es un asco. No la voy a ver. Es un bodrio. O sea, ni la han visto. Ni la han visto. Y ese sí es el tipo de personas que tú dices... No están juzgando el casting. Están juzgando de por sí de que no les interesa para nada. Porque... O sea, tienen... Ese sí es un odio real. De que... Va a ser horrible porque... Porque ya es así. O sea, en resumen... Es una película en la que... Es difícil opinar sin caerle mal a un bando, ¿no? Así te quedes en medio. O sea, como justo como estábamos diciendo al principio. Y tampoco... La idea de toda la charla era cambiar el mundo. Que ya la gente de repente ya dijera... No, pues es verdad. No les pagaron. La gente que cree que nos pagaron... Va a seguir creyendo que nos pagaron. Que lo crean. Que lo crean. O sea, no importa. Igual... Si quieren creer que son luces, me las compró el ratón. Está bien. Y la gente que quiera seguir creyendo que yo... O que cualquier otra persona a la que no le gusta el casting... Simplemente detesta a cualquier persona del mundo... Que es de raza negra y que no nos soporte. Que no nos puede ni ver. Lo van a seguir pensando. Simplemente ya, pues cada quien se conoce como es. Creo que también lo importante es que el debate pueda seguir en internet. Que uno siempre con respeto pueda hablar. Puede dar su opinión. Con argumentos. Y con respeto. No de todas las películas. Se puede opinar así. Pero hay una de las que sí se puede opinar un poquito más... Relax. Relax sin miedo a ser cancelado. Y es que justamente aquí en el mini podcast... Vamos a estar hablando también de diferentes estrenos. Y cuando se junten... Pues también vamos a estar hablando de diferentes cosillas. Y una semana antes de la sirenita... Tuvimos el estreno de la fe. En el aire, huevón. Tuve fe. Y estamos hablando del estreno de Fast. Fasten. Bueno. Rápidos y Furiosos 10. Yo... Más que una opinión... Simplemente voy a decir que... Rápidos y Furiosos es de esas cosas que ya son como placeres culposos en la vida. Como que... Las quieres ver, las quieres ver, las quieres ver. Solo para saber cómo termina. Y para mí es de esas películas que... No le encuentro sentido. Me da muchísima risa lo que pasa. Pero la disfruto. Y quiero ver qué pasa. O sea, quiero seguir viendo la siguiente parte y la siguiente parte. Aunque... Eso no quiere decir que no me sorprenda que vayan a hacer tres partes el final. O sea... Sí, una trilogía. Sí, dije como... ¡Wow! A estas alturas, si ya uno se ha visto diez películas... O sea, no me voy a perder la once y la doce porque ya vi diez. Ajá. O sea, y sé que de las diez ha habido mucho relleno. Ya hasta fueron al espacio. Ya chocaron en el aire. Ya Vin Diesel no sabía que iba a caer acá y tuvo fe mil veces. Y yo digo, ya no voy a dejar de las películas. O sea, aunque personalmente, hablando de Fast 10... Sí me pasó que esta fue una de las que menos me gustó de toda la saga. Siento que ya como que... También uno de los llamativos de Rapos y Furiosos es que ya como que la gente espera que siempre se supere a sí misma. Ajá. Ya no se puede. Entonces decían... Pues bro, pasamos de carreras de autos y luego ya estamos como en espías. Y luego ya estamos en cosas mucho más extremas. Y chocarse en el aire, güey, y no sé qué. Y tirarse de aviones. Y un carro que se pasa de un edificio a otro. Y luego hasta llegar al espacio. ¿Qué más fue? ¿Y qué falta? O sea, solo falta... Viajar. El multiverso, ¿no? Sí, total. Pero ya el director dijo que no. Que no va a viajar en el tiempo. Que eso fue lo máximo que hicieron. Viajar al espacio. Pero, o sea, a mí... Estas películas me emocionan mucho como... Bueno, no me emocionan mucho. Yo simplemente me... Me da... No sé, son de esas películas que dicen aquí palómeras. Como que tú vas, te desconectas. Pues no son aburridas. Siento que es una película... No ir a ver como crítico del cine. O sea, si uno la juzga como película... Sí le puede encontrar muchísimas cosas malas. Pero si uno la va a ver como para entretenerse... No se va a aburrir. No hay manera de que se aburra viendo esa película. Hay demasiada acción. Es palomera, literalmente. No, y eso me va muy bien. ¿Alguno no les gustó? Como les pareció en exceso... No sé, caricaturizado, ¿no? Como muy... Sí, que me pareció Jack Sparrow. A mí me pareció lo mejor de la película. Él. Porque... Más bien, él fue muy sobreactual personaje. Y Vin Diesel, al contrario, es... Todo el tiempo así. Súper serio. Todo el tiempo... Tiene siempre la misma expresión. A él le dicen como... Oye, voy a matar a tu hijo. O le dicen... Vamos a cenar. Y él tiene la misma cara. Y es como ya el personaje de Toretto. Que... Siempre lo mismo. Y Jason Momoa llega también como a dar esa frescura. Y un personaje más... A mí sí me gustó. Para mí Jason Momoa fue lo mejor de la película. Sí, es de lo mejor. Sí, sí, sí. Algo que... Que sí me sorprendió muchísimo fue... Darnos cuenta. Es más, yo siento que Rápidos y Furiosos como que también se está parodiando al mismo. Como que al final... Sí. Otro que está vivo. Es como... O sea, ¿no? Como que... Todo el mundo decía eso por molestar y lo hicieron. Todo el mundo decía por molestar que iban a ir al espacio y lo hicieron. Bueno, aquí estamos hablando con spoilers, ¿no? Porque cualquier cosa. Alerta de spoilers. Hasta ahorita. Hasta ahorita, sí. Pero no. O sea, estos spoilers de... De todo. De la señorita casi no había spoilers. Porque es casi lo mismo, ¿no? Pero de Fast. Hay un par de spoilers. Uno de los que... O sea, en relación a las muertes es que John Cena se sacrifica sin ningún sentido. Uno de los sacrificios menos emotivos de la historia. Y es lo mismo. O sea, si Gal Gadot... No, que el personaje es Giselle, ¿verdad? Se tira de un avión. No me acuerdo ni cómo murió. Se tira de un avión y explota. Si Han estaba supuestamente dentro del carro cuando explotó. Pero luego ya pusieron otra escena que ya no... O sea, fácil, fácil. Pueden... En la décima... En la doceada película que John Cena se eyectó. Se eyectó con un paracaídas antes de que el carro explotara. Y está vivo y ya, ¿no? Y eso va a ser parte de lo cool. Porque al final no se muere ningún personaje. Y la familia sobrevive porque la familia es primero. Y es la película que más han mencionado, la fe. O sea, pero... Pero en exceso. Pero creo que por eso digo que ya se están parodiando. Porque ya hay tantos memes que ellos mismos empezaron a poner. Tengo fe, tengo fe. O sea, pero literalmente... Que el niño le diga tengo fe. Literalmente hay una escena... Hay una escena en la que Brie Larson le dice a Vin Diesel... Lo que me estás pidiendo es imposible. Y Vin Diesel dice... Nada es imposible. Se quita la cadena, se la da y le dice... Ten fe. O sea, yo aplaudí. Ah, sí. Yo dije... Ya está demasiado. Pero al final es eso. Las películas no creo que se cancelan. De hecho, tuvo buena taquilla. Y ya a estas alturas ya se va a cerrar esta trilogía. Vin Diesel puede ser un buen villano hasta por una trilogía nueva. Creo que Fast, pues si no la han visto, ya les explotamos cosas. Pero... En la crítica, ¿saben cómo les fue? Le fue un poco mal. Yo... Eso fue lo que dije. Que para mí, Rápidos y Furiosos 10 es... Irle mal en crítica y bien en taquilla. Sí. Eso es lo que va a pasar. Que eso siempre pasa. O sea, pasa mucho a veces con los blockbusters que las critican. No están tan buenas, pero sí la gente va. ¿Saben algo que sí no me gustó? Pero no me acuerdo de las películas pasadas. Cómo eran los efectos. Pero esta vez noté demasiado los efectos. Como que... Hay películas que de verdad no se notan nada. Pero aquí sí como que se veían mucho. Mucho, mucho, mucho. Y me sorprendió porque el director dijo que quería que estos efectos fueran los mejores de la saga. Y al contrario. Y no lo logró, yo creo. Sí. Bueno, se veía mejor. Porque para mí lo peor de Fast fue cuando intentaron recrear ahí a Paul Walker con CGI. Que se hace muy mal. Sí. No ves, se entiende que es difícil. Pero aquí hay escenas, por ejemplo, con el niño dentro del carro. Cuando él salta de un carro a otro, ¿no? Porque es como, papá, tengo fe y salta. Literal, es que no estoy vacilando. Literal. Y sí se ve como el niño ahí un poco... Como, si se ve muy CGI, ¿no? Sí, sí, sí. Se ve bastante raro. Pero al final, la película, del 1 al 10. Yo... 6. Yo, la verdad, 5. Sí, yo también le iba a poner como 5. O sea, porque es que es tan subjetivo. O sea, y yo siempre digo eso en mis videos. Yo no soy crítica. Nosotros no somos críticos. Nosotros simplemente somos fans. Que casi como todo el mundo vamos a ver películas. Y como fans decimos, ¿me gustó o no me gustó? Sí, como que se salva porque es palomera. Y en trama yo siento que tampoco está buena. O sea, había tanta acción. Escena como de acción, acción, acción. Que le quitaba importancia a la trama. Siento que no habían conversaciones relevantes en la película. Y el final es cortadísimo. Porque la película depende totalmente de la onceava. Porque termina súper así de... No, y muestran a muchos personajes principales. Pero, o sea, obviamente Toretto está en todo. Pero, por ejemplo, la hermana de Toretto la vimos al inicio y nunca volvió a salir. Y es como, ah, bueno. Seguro van a aparecer más en las otras escenas, ¿cierto? Perdón, en las otras películas, pero... Pero bueno, Fast 11 confirmado. Dosis de fe. Dosis de fe. Ese es uno de los estrenos porque... Justo estos meses se vienen potentes, ¿no? Desde mayo que tuvimos Guardianes. Luego el estreno de La Sirenita que va a ser ahorita. Esta semana. Y también luego... Bueno, el de Fast que ya fue antes. Y junio justamente se viene lleno de cosas. No lo vamos a adelantar. O sea, vamos a hablar... Eso sí, en todos los podcasts. De los diferentes estrenos que estén viniendo. Elemental, The Jones, The Flash, ¿no? Toda la cosa. La Barbie. La Barbie. Ganamos también. ¡Qué emoción! Pero... Pero también el tema de la primera película que se viene en junio. Que es la que va a aperturar. Es el Spider-Verse. Acord de Spider-Verse. No podemos hablar todavía de la película porque no la hemos visto. Pero sí podemos hablar un poquito de la polémica. Que ese tema es el último. Es que... Si empezamos el podcast con polémica, hay que terminarlo con polémica. Ese también me gusta porque yo no sé la opinión de Fabi. Y estuve escuchando por ahí que era diferente a la que yo tenía. Fabiola tiene una opinión muy dura. ¡Dura! Fabiola tiene una opinión que aquí la gente se va... La gente se va a rasgar sus vestiduras. Bueno, contexto. Vamos a hablar sobre el tema de doblaje en Latinoamérica. Ya que hace como una semana se anunció que varios influencers, ya sea creadores de contenido de temas de cine o incluso de otras cosas. Streamers, etc. Sí, tiktokers, youtubers. Tiktokers, de todo. Fueron, digamos que... No casteados. Bueno, o sí, casteados para hacer algunas voces de algunos personajes. Lo que se sabe es que casi todos son pedacitos pequeños. Porque pues son puros Spider-Man. Puras variantes. Son como dos líneas a lo mucho. Pero eso es de lo que vamos a hablar. Pero Fabiola tiene una opinión dura. Empezamos con opinión dura entonces. Empezamos con opinión dura porque obviamente eso también es un tema que parece que no hay tampoco gris. Es blanco y negro eso. O qué pésima decisión. O qué horrible lo que hicieron de darle la oportunidad a los Star Talents y no sé qué. O gente que lo apoya totalmente y que creen que están exagerando. De hecho hasta los actores de doblaje ya se pronunciaron en el tema. Pero Fabiola tiene una opinión dura. Dura. Fabiola, ¿qué opina de que los Star Talents, gente que no se dedica al doblaje o lo que sea con toda la polémica, estén en la película? Pues justo lo que estaba diciendo ahorita, César, es que este también es un tema que parece que no hay grises. Como que la gente piensa que es una pésima decisión y está muy en contra. O piensan que está bien y que está bien. Pero yo si tuviera que irme más de algún lado, yo estaría más en desacuerdo. Y así se considera amiga de Andrés. Sí, les estoy diciendo. Y claro, yo de hecho soy amiga de varios de las personas que van a hacer doblaje, que son Star Talents. Pero yo siento que no es tan grave por el hecho de lo que estaba diciendo Andro ahorita, que les están dando líneas muy cortas. Si a influencers que no estudiaron doblaje, que no son actores de doblaje, le dieran un papel importante, simplemente por el hecho de marketing y por el hecho de tener seguidores, me parecería fatal. Por el hecho de que sean líneas tan cortas, no me parece algo tan terrible. Pero sigo estando un poco más en desacuerdo porque si no estudiaron que sea solo una línea, se va a escuchar mal. Y yo digo, ¿por qué? Si nos vemos a las películas icónicas de antes, Los Increíbles, Buscando a Nemo, habían personajes que por supuesto eran secundarios y que iban a tener poquitas líneas, pero eran actores de doblaje los que decían esa línea y sonaba bien. Entonces toda la película iba a sonar bien. Pero ¿por qué yo voy a escuchar a un Spider-Man diciendo algo que suena súper feo? Y después escuchar a Miles Morales, que lo está haciendo increíble con la voz de Emilio Treviño. O sea, ¿por qué va a haber ese pico de, ah, esto acaba de sonar feo y otra vez sonó bien? Aunque solo haya dicho una línea. O sea, lo que usted piensa es que, digamos, aunque así sea tres segundos, si no es de calidad, ya le baja la calidad a la película. Yo digo que así sea tres segundos, si es un influencer que no ha estudiado actuación o doblaje, no debería aceptar un papel así. Entonces, no hay que meter a todos los influencers. Una persona como Andrés Navi estudió actuación, Ibarreche estudió teatro, Emilio Treviño ni lo menciono porque él es el principal y él es más actor de doblaje que influencer. Pero uno que simplemente diga, ah, soy influencer, no sé absolutamente nada de doblaje, no me he preparado para nada, pero lo acepto porque es una gran oportunidad. Aunque sepa que lo voy a hacer mal, no me parece que tenga que aceptar el papel. Yo hubiera aceptado, perdón. Y yo lo hubiera juzgado. Y yo se lo dije, yo se lo dije. Yo por eso no soy hipócrita, yo sí acepto. Yo sé que César lo hubiera aceptado y él no ha estudiado. Quiero estudiarlo. Quiero estudiarlo. Pero no ha estudiado. Y si él lo hubiera aceptado con el conocimiento que tiene ahorita, que es nulo porque no ha estudiado, y le sale feo, yo lo hubiera juzgado. Me está ofendiendo. Porque yo hubiera dicho, César, dice que es una gran oportunidad y que, ah, que bueno. Pero ¿es una gran oportunidad para qué? Para sonar mal en una película y para ser juzgado. Nadie le va a aplaudir un trabajo mal hecho. Pero, digamos, hay cosas que uno no sabe qué talentos tiene hasta que lo prueba, ¿cierto? Porque, es decir, yo no estoy diciendo que los años de estudio no signifiquen bastante obvio, pero ahí es cuando entra el marketing. Porque es que, la verdad, a mí lo que me da rabia de estos comentarios es que atacaban a los influencers. Y es como, ellos escucharon de una productora de Sony, ah, mira esta oportunidad. Pues, obviamente, uno dice, pues sí. O sea, nunca fue como de buscar atacar el doblaje o decir... Pero, ¿por qué? ¿Por qué no está...? Es que no, porque, o sea... O sea, es culpa compartida, según usted. Uno por aceptar y otro por ofrecer. Sí. Uno por ofrecer. O sea, porque ahí es donde están diciendo, hay que aceptar que le están dando un poquito más de importancia al marketing que a la calidad de la película, porque un influencer que diga dos líneas y no suene bien, ya le bajó un poco de la calidad, quieran o no. Pero no sabemos si van a sonar mal todavía. Porque, es decir, los años de doblaje, claro que de estudio son lo más importante, pero por eso le van a dar dos líneas, tres líneas. O sea, hubo uno que... Y no lo voy a decir. No vamos a decir quién es, digamos, para no entrar en polémica, ¿no? Pero, bueno, se sabe que no es Navi porque Navi, él no ha salido su personaje todavía. Pero hubo uno que sí salió más o menos el trabajo que hizo. Más que yo no lo he visto. O sea, bueno, fue ahí lo escuchó. Y no me gustó. Y lo escuché en inglés. Y en inglés sonó, porque es un actor de doblaje el que lo hizo. A menos de que haya sido una prueba, porque a veces también, por ejemplo, con el doblaje pasa que los actores, o en este caso los Star Talents, graban cosas para los trailers y ya luego lo que sale en la película, es otra intención, o lo regrabaron, o al director de doblaje no le gustó. No, incluso a veces los trailers son unos actores y la película son otros. Y la película los cambian. Está bien que a los influencers se les dé la oportunidad de hacer esas cosas, que se les abran esas puertas, pero si les gusta, si les gusta el cine, si les gusta el doblaje, estudienlo. Entonces, un influencer que aparte estudió actuación o que estudió para ser actor de doblaje, nadie lo va a criticar por tener 500 mil o por tener 3 millones en una plataforma. Si hace bien su trabajo, nadie lo va a juzgar, no lo va a ver como influencer. El problema es que si es solo influencer, nada más, y acepta ese papel y lo hace mal, eso es lo que yo siento que no está bien. Sí, o sea, es que es polémico. Es que es demasiado polémico, porque yo entiendo el punto de Fabi, pero a la vez digo, si a mí me hubiera llegado, yo también me hubiera dicho que sí. No, claro, es que no se trata de decir, o sea, está bien. Es como, wow. Pero yo lo digo porque yo no voy a ser hipócrita, ¿no? Porque si yo vengo aquí a decir, no, no está bien. O sea, por ejemplo, Fabiola no está de acuerdo, pero Fabiola aquí no va a mentir. Digamos, si Sony le hubiera ofrecido a Fabiola un papel de un cameo de una chica de 3 segundos, pues, que no lo hubiera aceptado, ¿no? Yo no lo hubiera aceptado. No lo hubiera aceptado. Entonces, eso ya no es hipocresía, porque hipocresía es que yo diga, no, está mal los influencers, bla, bla, y que después si me lo ofrecen, pues ahí me voy, ¿no? Ajá, sí, no, no lo hubiera aceptado. Entonces, no estoy de acuerdo, pero si soy yo, si está bien. Así fueron 3 segundos. Bueno, es que 3 segundos que... Pero yo creo que ninguno va a tener 3 segundos. No, o sea, son líneas. Va a tener una línea, dos líneas, que se va a escuchar, y que va a tener su momento en pantalla donde la gente va a decir, oh, ah, lo hizo bien. Bueno, sí, sí. Es que una mala actuación se puede notar. O sea, no hace falta que hablen 20 diálogos para que se note. Puede ser una frase, literal, como... Como, hola, ¿cómo están? Vamos a perseguir a Miles Morales. Una frase cortita, y solo en esa frase... Se nota. Se puede notar una mala o una buena actuación, tal que sí. Sí, claro. Y ese es el tema que... Es un riesgo también, obviamente. Me imagino que Sony ahí confía mucho en... Porque no es como que los influencers llegan por la libre y graban lo que les da la gana, o que graban desde su casa y lo envían, ¿no? Sino que ellos llegan a un estudio, hay un director de doblaje que también tiene que hacer un excelente trabajo, y ese director, pues, tiene que dar el visto bueno. O sea, yo creo que es un director. Tiene a un grupo de gente, y dice, es que... Y él se rasca los pelos, y dice, todos lo están haciendo terrible, ¿no? O sea, al final... Tienen que hacerle caso al director y decirle, no, es que no puedo trabajar así. No, pero es al final un director profesional. Dice, el resultado me pareció bien. Aquí le podemos meter algo, algún efecto o algo, para que suene diferente o lo que sea. Pues, siento que la película no va a sonar mal. O sea, yo le tengo fe... Yo le tengo fe, no solo a mis amigos, porque no soy amigo de todos los influencers que salieron de ahí anunciados, ¿no? No solo a ellos, pero yo le tengo fe en general a todo el talento, ya sean profesionales o star talent, yo le tengo fe a la película. Yo sí la voy a ver en inglés también, porque normalmente las películas de Marvel me gusta verlas en ambos idiomas. Y la voy a ver en español y juzgaré. O sea, yo la verdad no tengo pelos en la lengua ni nada, y yo puedo decir en un siguiente podcast o en un siguiente video, cuando la vean en español, si yo la veo y el resultado es horrible, yo lo diré, bro, qué error. Y seguramente no lo repetirán para Beyond the Spider-Verse, ¿no? Y si así salen otros 100 Spider-Men, pues ya Sony sí va a sacar un poco más la billetera y van a decir, no, pues entonces sí van a ser actores. Y lo de la billetera es otro punto, que se supone que no cobraron. No cobraron. Entonces... Bueno, no me consta que todos no hayan cobrado. Pero digamos que ahí es donde yo voy a entrar a decir mi punto, y es que yo creo que este tema abrió como la mente también de muchos influencers, porque yo hoy en día digo, reflexioné, he escuchado a las personas a mi alrededor, y hoy en día yo digo, bueno, si algún día quiero tener una oportunidad así, voy a estudiar. Pero antes, tal vez en mi ignorancia, pude haber pensado, pues si es una línea, no me siento mal, o sea. Y otra cosa que pasa en el mundo de los influencers es que muchas veces a uno lo buscan para hacer cosas gratis. Entonces no es como que yo tenga la oportunidad de decir, ¡Ay, sí! Claro, voy a decir dos líneas, pero te cobro tanto. Estoy segura que les hubieran dicho, ah, bueno, no, gracias. Entonces, también es eso. Obvio, yo he escuchado muchísimo el tema de que en el doblaje los pagos no son tan buenos, entonces eso es un tema que se tiene que mejorar como tal en el gremio, pero pues yo no sé que esté defendiendo a los influencers a toda, pero yo en el... un poco. Pero yo soy influencer y yo sé cómo funciona y yo sé que si a mí me dicen algo y yo empiezo a cobrar, es decir, uno puede cobrar, claro, por conciencia, pero estoy segura que hubieran dicho, ah, bueno, no, gracias. No, y al final pongámonos a pensar, si son... O sea, no sé cuántos son, no hemos visto la película en este punto, pero si son 50 cameos, bueno, igual no fueron tantos influencers, ¿no? Pero si son muchos Spiderman, entonces imagínate pagarle a muchos actores desde doblajes reconocidos para que digan tres cosas, entonces sí, evidentemente le sale más rentable decirle a un influencer, venga, hágalo, es la oportunidad de su vida, es gratis, y aparte va a ser publicidad, ¿no? Porque todos los influencers que tienen un montón de seguidores en redes sociales retuitean, soy la voz de Spiderman, entonces resulta ser un negocio redondo para Sony que pues llegue a influencers, lo hagan gratis y aparte le den publicidad a la película, que al final también está el argumento, ¿no? Que mucha gente ha llegado a decir, Acredo de Spider-Verse no es una película que realmente necesite esa publicidad tampoco, no es como que no se venda sola, no es como que si no meten influencers a que hagan publicidad gratis, nadie va a ver la película, porque ya esta película, para mí, tenía una muy buena taquilla garantizada, así anunciaran que las voces eran actores de doblaje totalmente desconocidos, ¿no? Porque la mayoría de actores de doblaje no saben quiénes son, la verdad. Sí, yo siento que más que la película necesitará taquilla, es más como una película perfecta, perfecta, entre comillas, para meter gente, porque como hay tantas variantes, dicen, ah, pues, es una línea, es dos líneas, o sea, la mayoría de películas tienen personajes secundarios, pero sí hablan más, en cambio, decir una línea, pues, dijeron, ah, sí, pues metamos varios influencers, como que se me hace coherente, pero, también me imagino que, en todas las películas, así sea una mini línea, como decía Fabi, pues, les tienen que pagar algo, entonces, ahí es donde uno empieza a reflexionar. Sí, que le están, bueno, quitando el trabajo, entre comillas, actores de doblaje, o, porque también, digamos, en todo este tema, los star talents, o sea, puede haber un star talent, que sea influencer, y que no haya estudiado nada, a como puede haber un star talent, que sea alguien, que está empezando, en el mundo del doblaje, y no es influencer, o sea, se quiere dedicar a eso, entonces, también empiezan por ahí, empiezan desde abajo, empiezan con cosas pequeñas, y una productora dice, no, pues prefiero a este influencer, que tiene dos millones de seguidores, que a este man, que acaba de salir de la escuela de actuación, y que apenas se quiere meter, y ser el próximo Emilio Treviño, pues no tiene oportunidad, porque los influencers se la quitan, ¿no? O sea. Pero yo tengo una teoría, y es que, o sea, yo no le voy a echar la culpación, ni nada, pero finalmente, si hay, si todos los influencers, a los que les dijeron, quieren hacer esta voz, hubieran dicho que no, pues entonces hubieran buscado a otros, y si esos otros dicen que no, hubieran buscado a otros, o sea, como que realmente, si todos hicieran la coherencia, de, ay no, no, no vamos a decir que no, por respeto, hubieran buscado a otros, hubieran buscado a otros, o sea, siento que, como que ese ataque extremo, a los influencers, con el tema del mundo del doblaje, fue más por, pues porque creían que les estaban quitando el trabajo, pero pues realmente nadie dijo, sí, le voy a quitar el trabajo a esta persona. No, y aparte, mira, nosotros a veces como fans, y como gente externa, teorizamos, y la gente en redes sociales, también teoriza mucho, y habla mucho, y al final, es importante también escuchar palabras, de gente que realmente se dedica a eso, y obviamente ese tema trascendió tanto, que actores de doblaje, muy renombre, como Lalo Garza, por ejemplo, voz de Josh Nichols, de, bueno, de, ¿cómo se llama este? Superbad, Jonah Hill, ha hecho infinidad de papeles, ¿no? Que es uno de los actores más cracks, que existen, Lalo Garza, él salió haciendo en un video de TikTok, oye, ¿qué piensas? Y él dijo, mira, los influencers, no se están metiendo en ninguna parte, son las productoras, que por estrategia de marketing, los meten, no pasa nada, él mismo decía que, no les están quitando el trabajo realmente, porque, obviamente los influencers, hacen un papel así al año, una línea, puede que para una película popular o no, les digan, pues ven y hazla, pero que los actores de doblaje, que realmente se dedican al doblaje, hacen cientos, palabras de Lalo Garza, ¿no? Cientos de proyectos de esos al año, no es como que, de repente, ahí nuestro amigo Andrés Navi, ya anda metido en, en 100 películas al año, ¿no? Es una, o dos, entonces tampoco es como que, se le esté quitando, tanto el trabajo, yo no sé si no estoy tan de acuerdo, y aparte porque, como decía Andro, al haber tantos personajes, es verdad, no sé en Estados Unidos, cómo se llevó el tema, no sé si en Estados Unidos, le dijeron a youtubers, de Estados Unidos, a tiktokers de Estados Unidos, que hicieran voces de Spider-Man, o si sí, tienen actores de doblaje, no sé, pero por ejemplo, aquí en Latinoamérica, es una película donde a mí no me parece mal, la verdad, que Sony haya optado por eso, porque es una buena estrategia de marketing, se ahorran algo, tienen publicidad extra, que yo digo, no la necesitan, no creo que Sony necesitara publicidad, porque si no nadie la iba a ver, no, igual la iban a ir a ver, pero, a fin de cuentas, es publicidad extra, no genera bulla, sobre la película, genera conversación, y yo creo que, como salen 50 Spider-Man, si 10 de ellos son youtubers, espero que lo hagan bien, yo lo que hago aquí como fan, y como un consumidor, de las películas de superhéroes, y toda la cosa, y quiero que salga bien, yo les mando mis buenas vibras, a todos los influencers, que ya aceptaron, ya grabaron, ya está así la película, ya va a salir así, que ojalá lo hayan hecho muy bien, y buenas vibras, para que la película salga bien, y que más bien, le cierren la boca a la gente, uno nunca sabe, que haya gente que diga, lo van a hacer terrible, y que al rato, y no lo hacen tan terrible. Es lo mismo que hablábamos, con la sirenita, o sea, uno va, ve la película, y cada quien dirá, si me gustó o no me gustó, o sea, esa es la gracia, que cada quien dé su opinión real, y claro, si no nos gusta, vamos a decirlo, esto horrible, la verdad, pero si nos gustó, y a veces, ah, ni lo notamos, quién fue, cuál era su personaje, porque a veces pasa eso, uno ni nota la voz, porque a veces, hay, o sea, hay formas de hacer la voz tan diferente, que uno ni la nota, entonces, pues ya veremos cuando se ve. Este que hace, el único, así, influencer, que tiene un papel muy grande, es este, el de Spot, el de Barba, Javier Ibarreche, es el único que tiene un papel más grande, porque como Spot es el villano, se supone que Spot sí habla mucho, ¿no? Y en los spots, bueno, Spot en los spots, y en los trailers, se ve hablando un montón, y tiene escenas muy divertidas, donde se le sale el pan, y está relajado, y si tiene mucha interpretación, y si tiene que saber de actuación, pero, yo, sí, yo, exacto, como que leí que él, no es solo porque tenía, no sé cuántos millones en TikTok, sino porque, pues también tiene la capacidad de. Es que eso, eso es todo mi punto, el problema no es cuántos seguidores tengan TikTok, o sea, el problema no es agarrar influencers, el problema es agarrar influencers, que no estudiaron, o sea, ese es todo mi problema, porque, si, Emilio Treviño es ambas, este Axel Parker, que hace Spider Monkey, él estudió también actuación, y estudió también doblaje, entonces está bien, pero, hay influencers que no, y que lo aceptan, solo porque creen que es una gran oportunidad, pero no saben, y lo pueden llegar a hacer mal, porque no estudiaron, y para algo se estudia, entonces, si un influencer, es influencer, y estudia, está bien, o sea, el, el punto del influencer, no es el problema, el problema es un influencer, que lo acepte, sin saber absolutamente nada, por ejemplo, Germán Garmentia, Germán Garmentia, es uno de los peores doblajes, que ha hecho, él, para mí fue uno de los peores doblajes, que ha hecho, en la era del hielo, ah, ah, sí, ya me acordé, y tuvo un personaje importante, y para mí fue terrible, y él no estudió, pero era influencer, entonces, ese es mi problema, como por qué, solo porque Germán le podía dar un poquito, más de marketing, a la era del hielo, siendo ya, unas películas tan icónicas, como lo son la era del hielo, por qué no ponen a alguien, que sí lo hubiera hecho bien, es que, es puro marketing, y hay casos y casos, porque por ejemplo, Germán Garmentia, igual es su opinión, al rato hay alguien, que va a decir, qué dices, y a mí me encantó Germán, bueno, igual no es Heida Germán, en ese trabajo no nos gustó, pero, por ejemplo, Luisito Comunica, que yo no sé si él estudió o no, pero cuando él lo confirmaron de Sonic, yo dije, no, puede ser, ¿qué? Yo decía, Luisito Comunica, de Sonic, que es un personaje que yo en los videojuegos, tengo una voz como grabada en la cabeza, muy distinta, o sea, como yo decía, no puede ser él, y al final, honestamente, a mí me sorprendió para bien, tenía las expectativas tan abajo, que yo dije, no lo hizo tan mal como Sonic, y yo veo la película en español, me gusta más el inglés, eso sí, pero la veo en español, y no me parece que Luisito haya arruinado la franquicia de Sonic, y yo no sé si él estudió o no, o sea, desconozco, pero que también puede ser que un influencer, saque el talento que no sabía que tenía, y con una oportunidad así, lo podría descubrir, al final, el riesgo, es para la productora, o sea, ni siquiera para el influencer, ¿no? porque si al final resulta que aquí se dan cuenta que Gaby Mesa, o que cualquier otro que está ahí confirmado, hace un trabajazo, y lo siguen llamando, pues fue gracias a la oportunidad que le dio Sony, y si no lo terminan haciendo bien, pues Sony también tendrá sus consecuencias, y nosotros lo elegimos así, ya salió la película, y ya está. Miren, yo solo voy a decir algo que abre un tema incluso más polémico, pero ya este podcast va terminando, pero lo podemos hablar en una próxima ocasión, y es que si estamos hablando del doblaje, en cuanto a no prepararse, y que a los influencers nos den oportunidades como estas, yo me pongo a pensar, y entonces, ¿qué pasa con las entrevistas? ¿Qué pasa con todas esas experiencias de conducción? Nosotros no estudiamos periodismo, nosotros no estudiamos comunicación, yo que reflexiono, que la verdad el mundo va cambiando, como todo, y hoy en día, los influencers son algo bastante importante, de la comunicación y el marketing, así como hace unos años los actores lo eran, o los cantantes, todavía lo siguen siendo obvio, pero los influencers han ganado como un, no sé, como un papel muy importante en la sociedad hoy en día, y puede que el día de mañana no seamos nada, puede que salgan los, sean las IA, no sé, las IA, las IA ahora son las que, hacen entrevistas, y hacen doblaje, y hacen todas las películas y los guiones, sí, exacto, pero como que eso me hace reflexionar, wow, entonces, si a uno le ofrecen una entrevista, estoy quitándole el espacio a un periodista, o me la están dando, porque los medios, perdón, las distribuidoras, hoy en día saben que otro medio de comunicación extra, son los influencers, no solo los periodistas, porque hoy en día, sí sabemos que ya dan espacios para periodista, para influencer, y para televisión, un ejemplo, sí, sí, o sea, hoy en día, ya se sabe que hay un espacio extra, o sea, hoy en día, hay una alfombra roja, y cuando viene Vin Diesel, o viene La Roca, nosotros los influencers, estamos a la par, de los canales de televisión, y nosotros también podemos tener un micrófono, o una cámara, así sea menos profesional, o lo que sea, y tenemos exactamente la misma oportunidad, de hacerle una pregunta al actor, que se lo pueda hacer alguien para la televisión, porque es cierto, en ese sentido, el mundo ha evolucionado, si es un tema polémico, porque de cierta parte, digamos, yo diría así, es cierto, yo siento que los influencers, sobre todo los que nos dedicamos a YouTube, o hacen streams, o TikTok, la misma práctica, los vuelve buenos comunicadores, como de que yo necesito, así no haya estudiado periodismo, pero yo necesito hacer mis guiones, necesito tener fluidez con la cámara, necesito ser un buen comunicador, necesito que se me quiten los nervios, etcétera, pero no necesariamente es actuar, o sea, como que la actuación, yo no sé si la separaría un poco, de lo del periodismo, pero es verdad, el mundo ha evolucionado tanto, que hoy en día un influencer, se puede meter, en muchas cosas, y yo no, yo nunca me he sentido, que le he quitado el trabajo a alguien, porque me den un lugar, en primera fila, para conocer a un actor, no, por eso decimos que, hoy en día, ya las mismas empresas, hacen esos espacios, escogen a un influencer, escogen a un periodista, escogen a una radio, o sea, ellos mismos, escogen, pero pues, a lo que yo voy, es que el mundo, evoluciona, no estoy diciendo que, ahora los influencers, se tienen que meter, en el mundo del doblaje, porque el mundo evolucionó, no, pero, en muchas cosas, en el mundo, hay personas, que no han estudiado, y les va muy bien, la verdad, así sean los negocios, alguien que no estudia administración, y monta una empresa increíble, entonces, como que, es demasiado, como decían ahorita, es demasiado difícil, irse por el gris, pero, siempre va a haber gente, que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, pero, eso es verdad, eso es verdad, o sea, habrá alguna persona, que estudia administración de negocios, lo que sea, montó un restaurante, y le quebró, y luego un influencer, montó un restaurante, y no le quebró, o una persona, que no es profesional, y le funcionó un negocio, o sea, eso es relativo, en realidad, en realidad, pero siento que nadie le va bien a la primera, en nada, o sea, los negocios, probablemente le fue mal, y luego fue aprendiendo de sus errores, y hasta después le fue bien, entonces, no digo que un influencer, que no haya estudiado, no pueda ser un excelente actor de doblaje, pero si la va a cagar, en una película importante, para después, seguir y seguir, y después hacerse bueno, entonces, como, no hubiera aceptado esta, si no estudió, que se prepare antes, porque si a eso nos vamos, o sea, hay influencers, que son buenos comunitarios, y hay influencers, que son buenos actores, o que, o que, o sea, hay influencers, que hacen sketches, y que tienen talento actoral, o que han estudiado también teatro, y toda la cosa, o que son buenos imitadores, por ejemplo, yo digo, que nuestro amigo este, Tomás, imitando, hubiera hecho un gran trabajo, en un cameo, de acuerdo a Spider-Verse, porque él te puede hacer cualquier voz, o sea, y yo sé que no es lo mismo un imitador, que un actor, o sea, todo, pero si nos vamos a que, de todas formas, hay mucha gente, que no, no ha estudiado, etcétera, pues por ejemplo imitando, hubiera sido un gran candidato, y pues, ahí ya más, depende también de las productoras, los criterios que usen, para ver a quién llama, y toda la cosa, yo sí, nada más, para ir cerrando, McFly, es el podcast, para ir cerrando todo el tema, obviamente, ustedes también hacen, la segunda parte de la conversación, bueno, si nos ven en Spotify, como son novatos, ya no sé si en Spotify, se puede dejar comentarios, eso se puede, no sabemos nada, no se puede dejar comentarios en Spotify, pero, nos pueden mandar buenas vibras, desde su auto, o desde su cocina, donde sea que nos estén escuchando, y los McFly, que están en YouTube, también, la retroalimentación, estaba de acuerdo, ¿no?, con el casting de la sirenita, te gusta la idea, de que hayan influencers, así los admires o no, en el doblaje a Cruz de Spider-Verse, te gustó fast, que invitado, les gustaría también, para el futuro, todos los temas, estrenos, y demás, los vamos a ir tocando, por aquí, en el peli podcast, y, pues, ellas dos, van a ser caras, recurrentes, por aquí, en la tertulia, ¿no?, así es, así es, tanto Andrew como Fabi, cuando nos quieran, acá estaremos, o sea, básicamente, todas las semanas, o sea, la idea, la verdad, es no tener un monólogo, porque yo siento que un podcast, es una conversación, y es cool, no un monólogo mío, como si fuera un directo, sino, ni siquiera tengo un chat para leer, entonces, estaría totalmente solo, hablando así, a la cámara, entonces, obviamente, las van a ver aquí, a cada rato, y de vez en cuando, los van a ver, o escuchar, es que yo soy youtuber, perdónenlo por, yo no soy, ¿cómo se dice? perdónenos a todos, porque somos primíparos, estoy empezando en el mundo del podcasting, ajá, todavía no, ah, bueno, ahora nos vamos a volver podcasters, podcasters, le estamos quitando el trabajo al radio, en este momento, la gente podría estar escuchando una emisora, pero nos está escuchando a nosotros, los influencers, quitándole el trabajo a las personas, demasiado duro, pero estarán viendo entonces sus carillas, ahí recurrentemente, a veces rotarán, puede que a veces haya otro invitado, y digamos, esté Fabi el invitado, o Andro el invitado, y como decía al principio, si un día se aburren de mí, pues ellas dos y otro, y ya no es el pelipodcast, es solo el podcast de las chicas, sí, en especial de Girl Power, porque, entonces, muchas gracias por estar en esta edición del podcast, que se les haya pasado bien, si están en YouTube, suscríbanse con campanita, para que no se pierdan ningún programa, además del podcast, vamos a estar subiendo, también clips constantes, y shorts, y mucho contenido, de toda esta hora, hora y media, que vamos a estar hablando, así que activen la campanita, para que no estén perdiendo el contenido, y en Spotify, yo no sé, o sea, voy a investigar, para en el próximo podcast, saber qué decir, no, creo que en Spotify, pueden presionar algo, no es like, pero es como algo, que hace que el podcast se recomiende también, y como que sí, o sea, ustedes sabrán, porque ustedes son más pros que yo, palabras finales en dos minutos, no, súper feliz de comenzar este nuevo proyecto, y nos veremos la próxima semana, y nos escucharemos también, las palabras finales de Fabiola son, wu wu, wu wu, ya son las palabras finales épicas, ganó el podcasting, ganaron los influencers, ganó el cine, y ganó YouTube, nos vemos en el siguiente, pelipodcast, en el número dos, las palabras finales épicas, Tian root, bien. ğ